Ya, sí, ya, finiti Ya, sí, rapa Ya, sí, ya, finiti Ya, sí, ya, sí Hoy se bebe, hoy se capa Ya, sí, ya, finiti Ya, sí, rap, fin Ya, sí, ya, finiti Hoy se bebe Hoy se rapa ¿Y pa' dónde? ¿Pa' dónde? Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde. Y ahora que estoy ruleta, me casito, manito, me rulique. Pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde. Que es lo que se pone el blinque, que anoche estoy en alta. Los perros de los pies, la muña que nos falta. Los tigueres que matan, le entro la vaina cuarta. La public quieren vivir, que se reparta. Uno anda en bailanteo, anda en benevuleo. Tú no vas a tocar conmigo, yo vaqueo, tú vaqueo. Nani, dame la señal, que uno será donde sea. Y uno agarra y se vas allá, cuando se ponen truquita. Hace que a mí me gustan, me pongo igual que es que se ande muy la misma. Hasta la misión no mete eso, no hace su inteligencia. Uno lo prende, cae en la misma frecuente. Ya. 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 Hoy se bebe, hoy se rapa. Ya. 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 Hoy se bebe, hoy se rapa. Pa' donde, pa' donde? Pa' donde, pa' donde? Pa' donde? Pa' donde? Pa' donde? Yo estoy a lo que tú digas que fue. Pa' donde? 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 Que loca me cambio, Domingo de amor etre quince pa' pasar los cambios. Cuqueteo' de la calle, mi loca yo no lo cambio. Los perros de los bello' no los trato, ni los cambio. Puta loco. Cuqueteo' de la calle, mi loca yo no lo cambio. Los perros de los bello', no los trato, ni los cambio. Mamme. Jame, rey, ya, rey, ya, rey, ya, rey. Jame, rey, ya, rey. Hoy se ve, hoy se tapa. Ya, rey, ya, rey, ya, rey, ya, rey. Ya, ya, ya. Hoy se me ve. Hoy se va pa. Pa donde, pa donde, pa donde, pa donde, pa donde, pa donde? Pa donde, pa donde, pa donde, pa donde? Que lo que me cambio. Ay, patrón, yo que tengo voy. La que te dio, dale que te dio, dale que te dio, dale que te dio, dale que te dio. Hay que decirte, el mejor Libra por Libra, Kim Ulover, el Tray, el Tupen, la bestia villana. El líder, el Balagel, el Benjibe, los que saben de la calle mamá, mojo. Draco, P, Chris Esto es muy fácil, ya paga los tambo Ustedes son los del momento y si es de siempre La ropa blanca con la ropa blanca No he llegado a mantenerse Son 10 años dando mañe Y empezamos en 2022 Esmaile con Leone Tú es la mafia Y llamaría el primero del tambo El pita cuna Aquí nació la cultura